No, mira, no tengo costumbre a hablar de los rivales. Como toda final, va a ser muy diputada, y más siendo el clásico. Entonces, esto es algo histórico, por eso agradezco poder ser parte de esta final histórica. El rival es muy difícil, es muy difícil, es un rival, como dije recién, que viene jugando finales, tiene mucha jerarquía, pero bueno, nosotros tenemos la ilusión y un grupo de hombres que quiere ser campeón, así que bueno, veremos en la batalla de 180 minutos quién se lleva el trofeo. Va a ser muy diputada, estamos con mucha ilusión, un equipo que esté más atinado, que defienda mejor y que ataque mejor, va a ganar. Así que esto hoy ya es una moneda al aire y estar muy concentrados en esos partidos. Los detalles creo que van a marcar el rumbo de la final. Todo lo que me pasó anteriormente no tiene nada que ver. Creo que esto es una historia aparte, es una nueva historia y veremos para qué somos capaces.